Hola, en el café de hoy vamos a hablar del Producto Interno Bruto y tome asiento porque tengo varios datos para contarle. El DANE nos contó la mañana del jueves que el PIB creció 0,6% el año pasado y esto nos deja el año con el menor rendimiento de las últimas décadas. Para los analistas es una situación preocupante, pues aunque no entramos en una recesión, el PIB no creció ni el 1% que era la expectativa del mercado. Y los sectores con mayor caída fueron industria, construcción y el comercio. Acá la directora del DANE, Piador Dinola, le echó parte de la culpa a las altas tasas de interés que tienen frenados los sectores como el automotor. En el caso de la construcción, expertos señalan que la falta está en la poca inversión del gobierno en las obras civiles. Por el lado de los que más crecieron está la administración pública, la defensa y los servicios financieros. Y en cifras corrientes, es decir, la plata contante y sonante, la economía generó el año pasado 1.572 billones. Es decir, aún estamos en cifras cercanas a los 381 mil millones de dólares, como lo que vende Apple en un año. Las opciones para reactivar el país según los analistas son varias, empezando por ejecutar el presupuesto general de la nación. Cuéntenos en comentarios usted qué opina de toda esta información y síganos en larepublica.co para el desarrollo del PIB en el país.